hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy te voy a compartir con usted un patrón que estuve dándole vueltas todo el año pasado sin embargo no había tenido la oportunidad de ponerlo en práctica hasta ahora y quiero probarlo ahora que parta la temporada es una variación del clásico patrón de la peasant tail por lo tanto hay que usar plumas de peasant tail de la cola lo otro es una versión como les comentaba modificada porque la idea es poder agarrarla rápido y tener un efecto similar para además de la peasant tail voy a utilizar hilo café en 6.0 el anzuelo es un anzuelo normal de mosca seca en este caso un número 14 y de dubbing voy a utilizar trout eyes en color peacock que ven ahí básicamente es lo mismo ahí van a ir viendo cómo la hago pero es mucho más sencilla de atar realidad es similar es una tractora que no emita nada en particular sino que todo en general aplastar la rebaba aquí voy a utilizar un bit head oscuro pueden utilizar un bit head el que tengan en realidad manos y tampoco hay que ser muy papista con el bit head instalado fijar la mosca del anzuelo al igual que cualquier peasant tail utiliza un pedazo de hilo de cobre para darle durabilidad a las plumas cuando las atamos y para la cola cortan ocho fibras la cola debe ser del largo del anzuelo yo lo voy a hacer un poquito más corta nomás ahí está vamos a hacer una base en el anzuelo también pueden agregarle hilo de plomo si quieren hacer que se hunda más rápido deben procurar colocar la pluma siempre por sobre la espalda del anzuelo para eso pueden levantarla levemente cuando la están afirmando el anzuelo una vez que terminan de fijarla montan el nido de cobre se van hacia delante echar lo que se les sobró de las plumas hacia atrás se van hacia atrás con el hilo esto va a darle cuerpo al cuerpo de la mosca y se vuelven a adelantar hasta más o menos dos tercios del anzuelo y aquí enrollen la pluma como vieron recién y con el hilo de cobre voy a hacer un nudo con el hilo de cobre se giran hacia el otro lado para darle segmentación y rigidez a las plumas cortan lo que les sobra y en esta parte hacen una pequeña aguja de peacock o el de win que tengan en realidad en la parte de delante de la mosca y finalmente hacen un whip finish para terminar como ven es mucho más sencilla más rápida de atar y aquí en esta parte pueden utilizar velcro o su punta para soltar unos pelitos del dubbing para simular las patitas yo estaba pensando hacerme un cepillo de dubbing que es un palo helado con velcro ahora estoy esperando conseguirme un pedacito de velcro por ahí para que me sea más fácil soltar esos pelos bueno eso era lo que quería compartir con ustedes yo ahora voy a seguir atando esta mosca porque quiero hacer unas 5 para ir a probar el río y contarles como me fue espero que este video les haya gustado si les gustó suscríbanse al canal compártanlo con sus amigos y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!